Cuando no haya más lugar en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Durante los últimos años hemos conocido historias macabras inspiradas en sucesos reales. Gracias al cine, las plataformas online o los videojuegos, podemos conocer más de cerca estas historias. Gracias a este contenido, podemos tener una experiencia similar a lo que se vivió en aquel momento. Podemos vivir casos de secuestro, ejecuciones, homicidio y hasta apariciones. Prepárate para vivir esta experiencia con el Top 10 de los mejores juegos de terror para Android. Parte 6 Número 10 Into the Coaching Class En esta aventura, nuestro personaje despierta dentro de un armario en el edificio de una institución. Por algún motivo despertamos en medio de la noche en ese lugar y nuestro objetivo es averiguar por qué estamos ahí y cómo podemos escapar. A medida que avanzamos, encontraremos elementos que nos ayudan a avanzar, pero rápidamente nos daremos cuenta de que no estamos solos. Si queremos salir con vida de este lugar, es importante buscar algo para defendernos. De lo contrario, podríamos ser la próxima víctima. Debemos estar atentos al espacio que nos rodea, ya que hay elementos que son necesarios para poder avanzar. Suelen estar ocultos, pero también debemos mantenernos alerta, porque hay algo que nos observa, que está dispuesto a atacarnos cuando menos lo esperemos. Número 10 Número 9 Endless Nightmare 3 En el juego controlaremos un cazarrecompensas que está en busca de un tesoro perdido en Egipto, pero cuando intentamos buscar una entrada, seremos capturados. Despertamos dentro de una pirámide y empezamos a explorar el lugar. Pero pronto sabremos que estamos en peligro, al encontrarnos con varios cadáveres. De manera inesperada, una chica nos salva y nos dice que confiemos en ella, si queremos salir con vida de ese lugar. Para ello, debemos adentrarnos cada vez más, pero los peligros son aún mayores. Tenemos varios objetos para defendernos, como una pistola y un guante de hierro, pero debemos ser cautelosos porque la munición no es infinita, y los peligros que acechan en este lugar son letales. Número 8 Y convertir a todos en la prisión en cerdos. Nuestra misión es recorrer todo el lugar en busca de herramientas para poder escapar y defendernos, pero debemos tener cuidado porque el asesino está rondando por todos lados. A medida que vayamos explorando el lugar, encontraremos varias herramientas con las que podemos acceder a otras zonas, además de un arma con la que podemos detener momentáneamente al enemigo. Debemos encontrar la forma de comunicarnos con el mundo exterior para que nos ayuden, pero si nos topamos de frente con el asesino, será nuestro fin. Número 7 Death Park 2 Death Park 2 No sirve para movernos entre el mundo real y el mundo de los sueños, esto nos da la posibilidad de acceder a otras secciones bloqueadas, pero corremos más peligro al estar expuesto a las criaturas de este lugar y no podernos defender con absolutamente nada. Nuestra misión principal consiste en resolver los misterios de este lugar para rescatar el alma de nuestra hermana, pero habrán momentos donde no podemos hacer nada más que correr por nuestra vida. Número 6 Kuzhvash Es un juego ruso ambientado en un conjunto de residencias cerca de un cementerio. Al iniciar nos encontramos en un vehículo en un viaje hacia la casa de nuestra abuela, pero al llegar lo único que encontramos es su cadáver. Cuando vamos a dormir en la misma habitación que nuestra hermana, ella desaparece y debemos buscarla, pero la encontramos sentada sobre la tumba y la abuela aparece. Aparentemente todo fue una pesadilla, pero cuando buscamos a nuestra hermana nuevamente, la abuela se encuentra junto con nuestra familia. Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Al tratar de salir del lugar, tenemos esa extraña sensación de que algo nos vigila. Número 6 Número 6 Número 6 Horror Tale Número 5 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Es resguardarnos hasta que lleguen nuestros padres, pero si no encontramos un buen refugio, será nuestro fin. Número 3. Baby in Yellow. Es un juego inusual en donde seremos el niñero o niñera de un bebé, solo que el infante nos mira fijamente a donde vayamos sin pestañear ni por un segundo. Como parte de nuestros deberes, debemos alimentarlo, cambiarlo y llevarlo a dormir. Sin embargo, al cabo de las primeras tareas, nos daremos cuenta de que hay algo inusual. El bebé aparece en otros lugares sin razón aparente. En todo el lugar, encontraremos artefactos siniestros como figuras que contienen almas atrapadas o cuartos donde exploraremos otras dimensiones. La tarea es aparentemente sencilla. Debemos cumplir con todas las misiones que aparecen para tener contento y tranquilo al bebé. Y debemos tomar las decisiones correctas si no queremos que se enfade. Porque de hacerlo, podríamos estar corriendo un gran peligro. Número 2. Poppy Playtime. Playtime fue una de las empresas de juguetes más importantes del mundo. Tuvo éxitos tan importantes como Poppy. Una muñeca con muchas funciones por tan solo 5.99. Y además, podemos visitar la fábrica por tan solo 2.99. Al iniciar el juego, estamos dentro de la fábrica, aparentemente abandonada. Al explorar el lugar, parece que todos los juguetes de un tipo han sido saqueados. Y se encuentran varias cintas y reproductores VHS que nos cuentan un poco más sobre la historia de lo que sucedió en este lugar. Y algunos tutoriales. Debemos resolver varios puzles para poder avanzar. Para ello, tenemos una herramienta con brazos que puede mover, tocar o agarrar objetos. A medida que nos adentramos más, encontramos a un personaje que nos observa a lo lejos y empieza a jugar con nosotros. Conforme nos adentremos, más extraño se pone el lugar. En las grabaciones, se escuchan revelaciones de que están usando algo siniestro para sobrevivir en el mercado de juguetes. Sin importar la vida humana, solo tenemos que ser valientes si queremos llegar al fondo de todo esto. Pero debemos ser cautelosos con las criaturas que acechan. Sin lugar a dudas, te presento a uno de los mejores juegos móviles de terror. En esta aventura controlaremos a Amanda Ripley. El año es 2137. 15 años después de la desaparición de la nave USSS Nostromo. Nuestra misión es buscar esta nave con la esperanza de que nuestra madre siga con vida. Sin pensarlo dos veces debemos sumergirnos en esta aventura. Sin saber a los peligros que nos enfrentamos. A lo largo de este juego nos encontraremos con nuevos personajes, nuevos aliados y nuevos enemigos. Pero sobre todo, nos encontraremos con peligros por todas partes. La historia avanza muy lentamente, pero el juego tiene en general un ritmo muy pausado. Pero realmente es necesario para que podamos aprender todas las posibilidades del juego. Llegará a un punto donde no habrá vuelta atrás. Y la única manera de sobrevivir es escondernos. Porque si la criatura logra vernos aunque sea por un segundo, no tenemos posibilidad de salir con vida. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Recuerda que puedes seguirme en todas mis otras redes. Además de que he preparado un video muy especial de terror en mi canal Sonoros. Te habla Do Experience. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!